Música Gelaya Ecologistas en Acción ha celebrado la conferencia Refugiados Climáticos y la Migración del Siglo XXI donde han hablado de los efectos del cambio climático sobre la población. Hemos salido a la calle a preguntar a los melillenses si deberían tomarse más en serio el cuidado por el medio ambiente para disminuir los efectos del cambio climático. Hombre, parece ser que sí, que por lo que estamos viviendo de tifones, tornados, lluvias torrenciales, todo eso yo pienso que habría que cambiar un poquito el chis y pensar que de alguna forma tenemos que parar todo esto. Pues sí, creo que de verdad para ser una ciudad que es bastante pequeña deberíamos hacer un poquito más ejercicio e ir más andando y no tanto coche, que por familias se sobretener de dos, tres y hasta cuatro coches. Pues yo creo que sí, las medidas contra el cambio climático deberían hacerse un poquito, por lo menos ponerle un poquito más de interés porque en el planeta están pasando cosas que no son lógicas. Pero aquí en Melilla no tenemos ningún cambio climático, que lo hagan los americanos. Hombre, por supuestísimo, claro que sí. Creo que podríamos hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo y entre todos conseguiríamos, por lo menos, que no vayamos a más, ¿no? Sí, hay que tomar todas las medidas que sean necesarias para que vaya todo a mejor y no cada vez más complicado, más sucio, más estropeado, con más necesidad de medidas medioambientales. Esto es más grave que lo que parece, o sea, que es que, bueno, pues ahí dejamos que no pase nada, que el tiempo cambie, que ya nada corresponda a lo que eran las antiguas, digamos, estaciones en su tiempo. Bueno, supongo que sí, para eso están los estudios, ¿no? Para decir que el cambio climático nos va a perjudicar a la larga.